El cónsul honorario de España en Aguascalientes, Alejandro Muñoz Fernández, informó que actualmente en España se encuentran 600 estudiantes de Aguascalientes como parte de los convenios de movilidad estudiantil entre España y Aguascalientes, mismos que están en la madre patria por un periodo de entre seis meses y un año. Se calcula, por términos míos, porque yo les hago los visados, que el año pasado salieron 600 estudiantes de todas las universidades de aquí, solo de Aguascalientes, de Espedifico, no de otros lugares, ¿no? Porque a mucha gente se asombra, 600, bueno, será de toda la República, no señor. Aquí tenemos sobre todo el Estado, el nivel educativo tan alto que las universidades solicitan. A mí me han dicho que vengan gente de México principalmente, ¿sí? Y entonces pues Aguascalientes se ha sumado a esa petición y envía a través de todas las universidades muchos alumnos. Ahora ya estamos en eso, ya estamos haciendo los visados para que la temporada esta que entra, que es en septiembre, ya estén los muchachos allí sin ningún problema. ¿Cuáles son las universidades principales a las que llegan? Bueno, realmente antes hablábamos de Madrid, Barcelona, Valencia. Hoy en día ya es todo, desde La Coruña, que es Galicia, hasta Málaga, que es el sur de España, Extremadura al este y o Barcelona al oeste. Derivado de los grandes logros académicos que han obtenido los estudiantes mexicanos de intercambio en España, son de los más solicitados por las universidades ibéricas, por lo cual el diplomático español no dudó en decir que para el próximo ciclo escolar pudiera aumentar el número de solicitudes de intercambio estudiantil a España. Bueno, lo que ha aumentado es el cariño hacia todos los estudiantes mexicanos. ¿Por qué? Porque yo en 23 años que estoy al frente del consulado, una parte fue oficial, otra no tan oficial, y yo no he tenido ni una sola queja de un estudiante de Aguascalientes o de San Juan de los Lagos o de Zacatecas, que son los que manejamos el territorio. Entonces, no hemos tenido ni una sola queja. Al contrario, a mí me dicen fácilmente, me preguntan muchas veces hasta los rectores de las universidades. Oiga, nosotros no tenemos nada en contra del resto de América, pero si pueden ver mexicanos, mejor. Tienen muy buena cartelera. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez. Gracias.